Bienvenidos a mi canal una vez más, vamos con un nuevo vídeo, en el día de hoy os vamos a explicar cómo solemos pegarle tanto Hugo como yo, fuerte a colocar, penaltis, faltas de todo tipo a ver si os podemos ayudar, a ver si os sirve, son unos pequeños tips o unos pequeños tutoriales pues para ver si podéis mejorar vuestro tiro, que muchos me lo habéis pedido en el día de hoy estamos con Hugo, que es mi primo, por aquí tenéis su Instagram y el mío, Gómez Nauer, por aquí lo tenéis también darle apoyo que estamos a punto de llegar a los 20.000 en Instagram y sobre todo en TikTok que estamos también a punto de llegar a los 300.000 y nada chicos, si queréis más vídeos así y os gustan, suscribiros, darle like y vamos con el vídeo vamos a empezar con un pequeño tutorial de cómo pegarle fuerte a trayón lo que solemos hacer tanto Hugo como yo, para coger la carrerilla nos echamos para atrás, detrás de la bola y damos unos pasitos a la izquierda y aquí, en esta distancia, coges carrerilla pie de apoyo al lado de la bola y le pegamos con el empeine justo con el empeine en la mitad de la bola vamos con algún vídeo bueno chavales, me toca a mí tirar un poco y también os voy a decir que es importante cuando a la hora de estos tiros es importante poner la válvula donde le vas a pegar al balón porque aquí está toda la presión del aire le pegas y le pueden coger la bola unos extraños muy interesantes vale chicos, ya hemos tirado algunos tiros fuerte vamos a pegarle con efecto para pegarle con efecto lo que vamos a hacer en vez de colocarnos casi frente al balón nos colocamos más a la izquierda la carrera idéntica el pie de apoyo nos fijamos bien donde lo ponemos al lado de la bola y le pegamos con el interior del pie si queremos que vaya a esta cuadra apuntamos más para allá si queremos que vaya a esta apuntamos como al medio vamos con algunos tiros todo el tiempo y otra vez no hay y otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!